Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del café cargado de Crónica Global. En esta ocasión un tema de rabiosa actualidad. El pase COVID, el pasaporte COVID o certificado de vacunación. Hoy mismo el consejero catalán de salud, el señor Josep María Argimon, ha anunciado que el gobierno catalán estudia la extensión del pase COVID, del pasaporte COVID de este certificado a más sectores económicos, además del ocio nocturno, donde ya es obligatorio presentarlo para acceder al interior de los locales. El gobierno catalán, la autoridad del Estado en Cataluña, decidirá la próxima semana si los ciudadanos y ciudadanas de la región tendrán que presentar este código QR que todos ustedes seguramente tienen o muchos de ustedes tienen en sus casas. Se tendrán que presentarlo para entrar en un bar, en un restaurante, para ir a comprar a un gran centro comercial, para ir a un oficio religioso o para ir a cualquier otro tipo de establecimientos de pública concurrencia. Ello se decidirá la próxima semana, en un contexto complejo, cuanto menos, habida cuenta de que países como Austria ya han decidido volver a levantar algunas medidas como un confinamiento de la población. El pase COVID genera muchas dudas y azuza un viejo debate sobre el alcance de las libertades y la intervención del Estado. En estos momentos hay partidarios en su extensión, incluido el propio gremio de restauración de Barcelona, que no se opone a la medida si ello evita nuevos confinamientos o cierres. Por contra, hay detractores, personas que ven amenazadas o creen que el pase COVID, el pasaporte, el QR, puede amenazar su libertad u otros derechos ciudadanos. No en vano, las cifras epidemiológicas están empeorando y hay países que están tomando medidas mucho más drásticas que extender ese pasaporte, ese certificado, a sectores como la restauración, la cultura o el gran comercio. Dependerá seguramente de la Administración catalana que decidirá y de ustedes el debate.